En fin, al final lo que dice el propio Luis Suárez, todos somos seres humanos y cuando estás en un equipo que has compartido tanto durante 6 años y te echan de estas formas, nunca sienta bien. Y realmente aunque Suárez haya estado emocionado en esa despedida en el FC Barcelona, yo creo que se va triste, se va triste y se va decepcionado en su momento. Está agradecido, evidentemente, de que el FC Barcelona le acogió en 2014 y que al final confiaron en él. Recordad que cuando tuvo ese problema, cuando llegó al Barça, cuando mordió a Cellini, que estuvo sancionado, sin jugar al fútbol, etc. Y que estuvo un tiempo separado de los terrenos de juego, pues al final el Barça tuvo la paciencia de, sí, nos seguimos quedando, tendremos paciencia y la tuvieron. Al final, pues claro, Suárez está agradecido a eso, pero claro, no se esperaba esta llamada, no se esperaba, pues al final el trato. También tiene declaraciones como que se ha filtrado, ha habido filtraciones indignas, palabras de Luis Suárez y claro, la prensa que ha ido filtrando cositas. Y entre el FC Barcelona, pues la verdad es que no está nada contento, está bastante triste, se lo ha notado. E incluso emocionado por despedirse del FC Barcelona, que deja amigos, donde deja claro que se va a un ser humano con sentimientos. Deja saber que aunque se vaya a uno de los rivales directos del Barça en Liga, pues que él siempre va a ser culé, vaya a donde vaya. Quiero ver, quiero ver si al final le afecta el hecho de ser culé cuando vaya al Atlético de Madrid. Es decir, dudo mucho que la presentación como coche no le diga, no, no, yo soy culé y vengo aquí al Atlético de Madrid a intentar cumplir objetivos. Es decir, no sé qué tal le sentará a los aficionados del Atlético de Madrid que un tío se considere culé y vaya al Atlético de Madrid, que es un rival muy directo, ¿no? Pero bueno, entre otras cosas, también le han comentado, ¿no? De que cuando vino al Barça le decían, yo creo que al final se lo dice en todo el mundo, ¿no? Cuidado con Messi, cuidado con Messi, cuidado con Messi. Y esto lo dice Luis Suárez, que también le advirtieron lo de cuidado con Messi. Y al final dice, mira cómo nos llevamos, ¿no? Tanto cuidado, fíjate, ¿no? Así decirlo, uña y carne. Bien, un Luis Suárez que ya comenté ayer mi opinión. Sobre si hizo bien o mal el Barça. Hago un breve resumen si queréis. Es decir, para mí el Barça lo ha hecho horrible vender a un jugador de esas características donde creo que todavía tiene bastante que dar. A lo menos una o dos tiempos más bastante que dar. Sigue siendo un goleador nato. Y creo que al Barça le puede complicar mucho. Le puede complicar mucho en partidos directos. Al final, claro, ya enfrentarse contra el Atlético de Madrid con un Luis Suárez está bien. A mí también me preocupa todavía incluso más el Atlético de Madrid, que no sé si va a jugar junto a Diego Costa o va a jugar con Joao Félix Suárez, ¿no? Pero bueno, ya veremos la alineación que va a coger el Cholo con Suárez. Que por cierto, en la liga que estoy en Big Ben Gere he apostado por Luis Suárez. Creo que al final no me lo he llevado porque al final no he recibido ninguna notificación de que me lleva Luis Suárez, ¿no? Pero bueno, más noticias. Señoras y señores, que yo estamos en el JKC News en el coche. Ya sabéis que esta semana estoy un poquito liado entre cirugías, entre que estoy buscando piso. Y claro, pues del pueblo tengo que ir a la ciudad y tengo que hacer muchas cosas. Así que igualmente no os voy a mantener desinformados. Y os tengo aquí noticias preparadas, ¿vale? Recordad que incluso esta noche, a las 9 de la noche hora española, tendremos el partidazo que vamos a narrar en directo entre el Bayern de Múnich, Sevilla, Supercopa de Europa. Partidazo que no os podéis perder. Así que suscríbete ya porque lo vamos a narrar en directo, ¿vale? Y luego, pues bueno, noticias de posibles salidas del Real Madrid. Algo que me sorprende. Borja Mayoral suena para la Roma. Borja Mayoral suena para la Roma. Si al final Borja Mayoral se puede ir a la Roma. Si al final Jovi se va a marchar seguido. Y si al final Mariano también podría salir vendido. Al final, ¿qué delantero tenemos? ¿Qué delantero tenemos? Por favor, Zidane. Por favor, Real Madrid. Entiendo que ahora mismo somos cuatro delanteros. Tenemos cuatro delanteros. Pero claro, es que están habiendo salidas, rumores de salida en los tres delanteros que tenemos. De suplentes. Al final, coño, pues fichame a Cavani, lo que dije ayer. Ayer hice un directo con una petición a Florentino Pérez. Fichame a Cavani. Que incluso he escuchado rumores también de que René Ramos está priorizando un poco el fichaje de Cavani por el Real Madrid. Yo lo ficharía. Con los ojos cerrados, sinceramente. Y yo creo que incluso aficiados culés, después de la marcha de Suárez. Que venga Cavani un añito o dos para ir saliendo del paso, una transición. Yo creo que también lo verían, incluso hasta bien. Yo, lo he dicho, también a corto plazo Cavani me gustaría mucho. Me gustaría mucho porque es un tío que sabemos que tiene gol. Y que ahora el Real Madrid carece de ese gol. Benzema, si no tiene un buen partido, pues la hemos liado porque ni Vinicius ni Rodrigo te pueden asegurar ese gol. Entonces yo lo veía que te cagas. Y bueno, se está diciendo que Borja Mayoral podría irse traspasador a Roma. Borja Mayoral. Que el Madrid se tiene que decidir ya porque el contrato lo acaba en junio. O sea, es decir, tiene que ya decidir por Mayoral. Si al final el segundo delantero es Mayoral, voy a cabrear. La verdad, si al final el segundo delantero pues ha hecho bicho Mariano, pues bueno, pues genial. Genial, me parece genial, ¿no? Incluso tenemos aquí también declaraciones del rajadón de Di María. ¿Por qué no ha ido Di María convocado con la selección? Pues ha rajado Di María algo que hacen muy pocos jugadores. Y es, dice, me rompo aquí el orto, por así decirlo. Me rompo aquí el ojete con el Paris Saint Germain para ir convocado con la selección. Y al final no voy convocado. Si no me convocan es porque no quieren. ¿Hay algo personal entre el seleccionador y Di María? Yo creo que Di María, creo que tiene 32, 33 años, ¿no? Di María. Y aún así, para mí es un jugadorazo todavía. Para mí yo creo que al final, no sé a quién va a convocar Argentina en su lugar. Pero creo que Di María te puede todavía aportar bastante bien. Más noticias. Odegaard ya se incorpora después de aquel susto que nos dieron de que había dado positivo en el COVID. Después de esa segunda prueba que le había dado falso positivo. Pues al final Odegaard se ha vuelto a entrenar ya con sus compañeros. Es una pieza fundamental, una pieza que necesita adaptarse al Real Madrid. Una pieza que considero que podría ser totalmente el relevo de Luka Modric. Pero sí que es verdad que me esperaba más de él en el primer partido. La verdad lo vi muy, muy, muy desaparecido en ese partido. Sin arriesgar, bueno, arriesgando poco por así decirlo. Y al final considero que Odegaard tiene que tener más confianza en el Real Madrid. Tiene que dar más confianza, tal vez más libertad de movimientos. Que se mueva más por los tres cuartos de campo. Y en cuanto coja esa confianza Odegaard veremos a un jugadorazo totalmente indiscutible. Y la alineación titular del Real Madrid. Y adivinad, eh. Adivinad qué le dijo Cristiano Ronaldo a Miralem Pjanic cuando este fichó por el Barça. ¿Os lo imagináis? ¿Qué habrá dicho? Pues la verdad es que buenas palabras. Buenas palabras en plan que espera que se divierta mucho en el Barça. Que saliera mucho por él. Cristiano Ronaldo, tío, al final, al final, es verdad que es muy arrogante. Es verdad que es muy, bueno, a veces puede caer mal por su actitud, ¿no? De mal perder, etcétera. Pero al final es una buena, claro que es una buena persona. Una buena persona. Al final, pues, le he sido la mejor amiga en Pjanic, ¿no? En un equipo que ha tenido mucha rivalidad, Cristiano Ronaldo. Y al final, el fichaje de Pjanic, veremos si cuaja o no, ¿eh? Al final, os voy a decir una cosa. Yo tengo mis dudas de que cuaje. Y de momento, Pjanic no va a ser titular. Yo creo que la medulada titular va a ser Busquets, Bellon y Coutinho. Coutinho para mí está siendo el mejor del Barça, ¿no? En fin. Poco más os he de comentar. Que ya he informado de estas noticias. Principalmente de la despedida de Luis Suárez. Dejando algún recaíto que otro, ¿no? Que tampoco han sido sus formas. Que no se esperaba esa llamada, ¿no? Bueno, que se las esperaba, sí. Y no, de las formas, ¿no? Al final, las formas no han sido las adecuadas. Y todos lo sabemos que despedir a un jugador de este calibre. Con lo que ha representado en el Barça, ¿no? Para mí, al final, esto en plan, coger llamada y decir, oye, no cuento contigo. El trato no ha sido el mismo. Que al final el Real Madrid tampoco los tiene con sus jugadores. La mayoría de las veces, pues también. Pero no quiere decir que eso esté bien porque lo haya hecho de Madrid mal, ¿no? Entonces, sinceramente, yo creo que el Barça lo va a pagar caro esto. Porque ahora el Barça se queda huérfano, por así decirlo, en el delanteo centro. Tiene a Braithwaite que no te da confianza. No da confianza ninguna a Braithwaite, la verdad. Yo no veo a Braithwaite que sea titular indiscutible. Y Giezmann de 9 o de falso 9 no sirve. Para mí no sirve. Y Messi si me lo pones al centro tampoco sirve, la verdad. O sea, sirve en todos los lados, sí, pero pierde. Pierde Messi. Si lo pones en el centro y ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto. Entonces, al final el Barça tenía la cuenta atrás. Se dice que Depay le va a dar también más carabazas al FC Barcelona. Se dice que, bueno, que al final el Barça se va casi en delantero. Y va a tener lo que tiene. Lo que tiene. Y va a tener que recurrir a eso. Y al final el Barça lo tiene muy complicado. Al Real Madrid le sobran delanteros. Al Barça le necesita delanteros. Porque no tiene. El único puro es Braithwaite. En fin. Dejadme en la caja en los comentarios qué opináis de estos temas. Y recordad, hoy estamos en directo, ¿vale? Narrando ese partido. Bayer-Sevilla. ¿Creéis que al final el Bayer va a seguir humillando a sus rivales? ¿O pensáis de que el Sevilla puede dar la sorpresa? Cuando digo la sorpresa, evidentemente me estoy encantando por el Bayer. Es cierto. Es que al final el Bayer lo considera mismo totalmente indestructible, ¿no? En fin. Quiero saber vuestra opinión en la caja de los comentarios. Y en Twitter, Instagram, diré mi pronóstico, ¿vale? Así que seguidme por mis redes sociales si queréis saber mi pronóstico. Al partido de hoy, ¿vale? Nos vemos esta noche. Chao.